¿Cuáles son los tipos de lluvia que hay? Cuatro tipos de lluvia que tenemos hacia acá La lluvia macho, la que llueve fuerte, fuerte se va La hembra, la que molesta todo el día La gay, con sol porque está indecisa Y la suegra que viene Dos soles cincuenta Ya, señor, dos A quince Uno para adelante, para atrás, atrás ¡Vaya! Mi amor, ¿está para chuparse los dedos? Me estoy lavándolo ¿Está rico? ¡Cielo! ¡Hola, di! ¿Eso? Hermana, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué es? Hay un tradicional de una pizzería ¿Cómo? Una pizza que es... Pizza de cecina Pizza de cecina Amo mis aretes Medilan, gracias Hola 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 Miren qué cariñosos son los perritos de acá Qué bonito ¿Cómo te llamas? Deja las ollas con líquidos calientes en un lugar seguro Lejos del alcance de los niños Porque padre precario vale por dos Hermana, ¿no se escuchó qué cosa era? Son licores que te emborrachan Es una culebra macerada en pisco Se ve como que yo estaba muerta cuando la agarraron Pero dicen que los turistas que lo han probado no han vuelto a regresar Así que no es recomendable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!